El partido Arena expresó su descontento porque el Tribunal Supremo Electoral no abrió las urnas para iniciar con el conteo de los votos impugnados por el Departamento de San Salvador que estaba previsto para esta tarde. Además solicitaron estar presentes al momento de iniciar con ese proceso. Nosotros exigimos al Tribunal proceder a revisar los votos impugnados de inmediato. No vemos por qué se van a tardar más. Que ha habido una discusión alrededor de quiénes deberían de integrar la mesa para revisar esos votos impugnados. Nosotros como Alianza Republicana Nacionalista tenemos todo el derecho de participar de esa mesa con nuestros representantes. Una vez cerrado el escrutinio final, el Tribunal no tiene tampoco ninguna legalidad, ninguna facultad legal de definir de forma discrecional cuáles paquetes abrir y cuáles no. Y por qué de unos municipios y de otros no. El presidente del COENA aseguró que son 329 los votos impugnados divididos en el municipio de San Salvador y que están en 207 actas de dicho departamento. También exigió que se abran todos los paquetes electorales donde hay inconsistencias.